Ahora sí, seguimos con la lucha de Bayonne vs. Randazzo. Va a ser su entrada un viejo amigo de la casa, Juan Pablo Bayonne de la escuela Lotus Club, el profesor Gabriel de Argentina, residido acá, ¿no? ¿Verdad? Él es de Ciudad de Mendoza, pero está acá. Está acá, vive en Mendoza, perfecto. Faisha Preta ha competido en Jiu-Jitsu y en Submillo. Ahora sí, Nicolás Randazzo de la escuela de Marcelo García, argentino, de Luján, residiendo en Luján, también Faisha Marron y también lucha en las modalidades de kickboxing. Bueno, vamos a ver una lucha. Entre dos competidores que pesan menos de 63 kilos. Acabar a todos los atletas de Jiu-Jitsu, más que nada, va a ser una lucha con dinámica bastante diferente. Es más que veamos un juego de intercambio de sumisiones más que las luchas anteriores. Muy bien, conectando Randazzo con la rodilla en el suelo y el cachetazo. Se nota que ya lo están practicando ese movimiento, Dudo. Ya lo vimos varias veces hoy. Juan Pablo Bayonne es un Faisha Preta, competidor de Lotus. Y Nicolás Randazzo es de la academia Marcelo García, Faisha Marron. Vemos defendiendo la entrada a pierna, buscando una guillotina. Logra llevarlo al suelo Juan Pablo Bayonne. Y vuelve con los golpes al cuerpo, como lo hizo en el anterior Oblitas. Mejor ejemplo ahí Oblita, me parece. Ya dejó una marca importante. Sí, preguntaron que es nada. Vemos Randazzo. Uy, logra levantarlo Bayonne como... A ver qué busca hacer. Recordamos que en este momento, si logra azotarlo, es descalificación para Bayonne. Está tratando de bajarlo como puede. Juan Pablo Bayonne viene de Mendoza. Ahí está. Quien perdió la primera lucha, ¿verdad, Bayonne? Y él viene para buscar esa victoria ahora porque él dice que le gustó mucho la modalidad y buscó mejorar y seguir persiguiendo su sueño. Y acá lo tenemos de vuelta. Buen trabajo, buen trabajo de Bayonne. Busca el triángulo, Bayonne. Una inversión directa del triángulo. Está cerca de cerrarlo. Ahí vemos que lo cerró. A ver si logra posicionarse. Complicado Randazzo, bruto de ángulo. Está complicado. Y tapió Randazzo. Muy bien, Bayonne. Muy bien, Juan Pablo Bayonne. Se lleva a la lucha. Con un triángulo excelente. Muy bien logrado. Ahí está. Conforme yo pensé, un intercambio más de Jiu Jitsu con otra cosa. Metieron un par de cachetazos. Muy bien. Y vimos una finalización. Pero buena finalización.